¿Qué es la Cámara de Comercio? Somos una compañía de origen, tradición y talante colombiano que por más de 50 años, estamos cumpliendo 50 años este año, no le he cogido el tiro a esto, hemos estado presentes en el mercado, básicamente nos dedicamos a la distribución de combustibles, lubricantes y gas natural vehicular en varios segmentos de la industria. Tenemos la fortuna de contar con la red de estaciones de servicio más grande de Colombia. ¿Quiénes somos? Ahora bien, nosotros operamos no solamente en Colombia, también estamos presentes en Panamá, en Perú, en Ecuador y en República Dominicana. El reconocimiento que hoy estamos recibiendo es por un programa que nuestro equipo en Panamá, de quienes nos sentimos supremamente orgullosos, pues implementaron. Básicamente quiero contarles antes que en Panamá… Súper sensible, sí. Bueno, pues en Panamá, así como en Colombia, digamos, Colombia exporta el modelo de gestión sostenible a todos los países donde hace presencia. Eso significa que el enfoque de desarrollo sostenible en Terpel y en todas las operaciones hace parte de la estrategia de negocio de la compañía y es el vértice y el principio fundamental para la toma de decisiones y para cualquier tipo de acción que se desarrolla en la compañía. Entonces, un poco dentro de este modelo de sostenibilidad que además se enmarca en un propósito superior al que hemos denominado Aliado País, que es básicamente una premisa filosófica que consiste en anteponer los intereses de un país a los propios de la compañía. En ese contexto, digamos, en ese contexto, digamos, de Aliado País y de gestión de la sostenibilidad, el equipo en Panamá identifica varias necesidades. Se dan cuenta que las playas de Panamá reciben día a día cerca de 500 toneladas de basura que llegan a la bahía, a sus alrededores, residuos tóxicos, material no biodegradable. Y sumado al problema, digamos, sanitario, se suma un problema de seguridad alimentaria también, ya que las aves y los peces también están consumiendo estos desechos tóxicos. Bueno, un poco entonces en ese contexto nace nuestro programa corporativo Baito. Baito tiene un hermoso significado, quiere decir agua en el idioma embera, que es una de las lenguas de las comunidades indígenas más representativas del país. ¿Cuál es el enfoque de este programa Baito? Básicamente tiene cuatro objetivos fundamentales, cuatro propósitos. El primero, que además responde al objetivo de desarrollo sostenible por el cual estamos siendo reconocidos hoy, es precisamente sensibilizar y promover la importancia del recurso hídrico en Panamá. Además, por supuesto, de proteger y de promover la protección de los recursos marinos. En un tercer lugar, pero no por ello menos importante, contribuir a la calidad de vida de las comunidades costeras. Y por último, un propósito corporativo que consiste también en fortalecer el trabajo colaborativo de los empleados de la compañía, que uniendo su esfuerzo, multiplican resultados a través de varias jornadas de voluntariado, que dan precisamente como resultado un número significativo que en este momento está haciendo la diferencia en las playas de Panamá. Esto es básicamente lo que quería contarles. Hemos evitado que más de mil productos altamente contaminantes afecten entonces las aguas y por ende la vida marina y los recursos hídricos, principalmente en la zona costera del corregimiento de Veracruz, han participado cerca de 130 colaboradores y la organización Ocean Conservancy nos entregará un certificado que precisamente acredita la cantidad de residuos que hemos recolectado y por supuesto que el propósito para 2019 es ampliar geográficamente el alcance de esta iniciativa. Muchísimas gracias.